Señor Gilles Devers, usted es el portavoz de un grupo de abogados que en enero de 2009 denunció a militares israelíes por crímenes de guerra ante el Tribunal Penal Internacional. ¿Ha habido algún progreso? Los hechos están descritos en el informe Goldstone. Todo el mundo sabe que se han cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Palestina tiene la competencia judicial. No la puede ejercer por la ocupación, pero la puede transferir al Tribunal Penal Internacional. En la actualidad estamos en una fase de espera que corresponde, por desgracia, a un doble estándar que marca toda la vida del derecho internacional. Pero el crimen es demasiado grande para ser ocultado. El Ministerio de Justicia de Gaza le ha confiado la defensa de los derechos de los prisioneros palestinos. ¿Puede ese ser el inicio de una nueva denuncia ante el Tribunal Penal Internacional? Los prisioneros son torturados de manera sistemática. Los juicios no son justos y luego están las condiciones de detención. Tres capítulos de violaciones del derecho internacional. Por lo tanto, la respuesta es sí. El caso irá al Tribunal Penal Internacional. Usted está investigando sobre otro informe, conocido en Gaza como Cementerios Número. ¿De qué se trata? Un cierto número de detenidos mueren en prisión. Israel se niega a entregar los cuerpos y sigue imponiendo las condenas a los cadáveres. Las familias son informadas de la muerte a través de la Cruz Roja, pero como no se les da ningún certificado de defunción, las familias no saben si se ha producido el fallecimiento o no y los cuerpos son enterrados en cementerios numerados. La persona se convierte en un número y continúa purgando su pena una vez muerta. ¿De cuántos casos hablamos? En nuestra última visita a Gaza hemos hallado al menos 350 familias afectadas. Hablemos ahora del bloqueo militar. Usted trabaja para desbloquear las exportaciones de mercancías desde Gaza. ¿Qué argumentos legales utiliza Israel para mantener el bloqueo? Razones de seguridad, lo que no significa absolutamente nada. ¿Quién puede decir cuál es la razón de seguridad que prohíbe las exportaciones de flores desde Gaza? En Holanda están esperando estas flores, están catalogadas. El acuerdo europeo firmado en septiembre de 2011, que se aplicará desde el próximo enero, libera los derechos de aduanas. Es decir, la UE, que se siente muy culpable de no ayudar más a Palestina, ha eximido sus exportaciones de los derechos de aduana. En la medida en que estos productos son libres, no tenemos por qué pasar por las aduanas israelíes. Los productores se están organizando para exportar flores desde Gaza en dirección a Europa. ¿Usted habla de flores? ¿Existen otros productos? Bruselas juega dos bandas. Ha dicho que esta exención no se aplica a las frutas y hortalizas, como si el mercado europeo pudiese estar amenazado por estos productos de Gaza. Por el momento, Gaza puede exportar sus flores y también productos agrícolas transformados. Este bloqueo es ilegal. Así, está reconocido por Naciones Unidas y hay, por desgracia, un consenso de los poderes occidentales para actuar como si nada. Es escandaloso y estamos trabajando para terminar con este bloqueo con la ley en la mano. Maître Lille de Vert, gracias. 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 Gracias.